Proyecto Sonidero.com 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 Cómo me divierto con la reina Que baile este ritmo con sabor Tiene sus caderas de carca Por eso ella baila con la cumbia reina ¡Voyen sacerdotes a los dos! ¡Voyen coricentos! ¡Proyectos sonideros! ¡Esa! 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 ¡Esa doye! ¡Esa ida! Cómo me divierto con la reina Que baile este ritmo con sabor Tiene sus caderas delgaditas Por eso ella baila con amor ¡Proyectos sonido! ¡Proyectos sonido! Una cumbia reina y se lo hace Como me divierto con la reina Que me quise el ritmo con sabor La nena del blog Ese tu fa Por eso ya Echale sabor Para el bien de ser cotizado Ese chato pollo estoy Dice Dale con sabor para Freddy Bayo Ese chapaquito Chuma Armando Chino Paso Corrego Como me divierto El cerebro Chiquis Toro Vente Cris Pollo Quirario Bicho Coreano Cantar los La esquina del sabor La esquina del sabor Ese pumba Ese pumba El chino dice el búnker Ea 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 Ese chante litero Compadre marido Tito Conca Agorí 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 Sá Sá Continuamos en la noche de ese lugar El día de hoy Llegó sonido grillo con el voltijo esta noche El queco y el pumba parece ruso Para Tito conga el día de hoy El grillo de los ceizos presentes en este lugar Llegó mi compadre el volcarra presentes en este día de hoy Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad Que bonita pieza de mi compadre Chango Hoy habrá entrega de reconocimientos para todos los chicos del compadre Sergán Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella De su risa sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deslocar estrellas Bajo una luna nueva Y bueno pues solo vamos a hacer el primer detalle de reconocimiento de mi compadre Chango El primer reconocimiento va a ser para mi compadre Marino Que viene desde Zumpango, mi compadre Marino Allá está mi compadre Marino Allá va a ser mi compadre Marino Para Tito Conga Tito Conga Tito Conga Según reconocimiento para Tito Conga Para mi compadre Marino Para Proyecto Sonidero El tercer reconocimiento Esto, 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 esto no es normal Vámonos, vámonos con un tema más Después viene la presencia del sonido de Yeñe en este 8 minutos Después viene la presencia del sonido de la conga En este lugar Vámonos con el set favorito Especial para mi compadre Marino Y mi comadre Nancy Ya presencia de hoy Mi compadre Chango Mi compadre de la huella presente A correr Se formó la boca Leisito Pes y la nena encabida De conocimiento para Leisito Pes Tío, botella, somos fetal Cogen por aquí Cogen por allá Que la jara viene Que la jara viene detrás A correr Se formó la broca ¿Quién es el sonido de la soltera? A correr Se formó la broca Tiro botellas o bofetas Tiro botellas o bofetas Cogen por aquí Cogen por allá Que la jara viene detrás Que la jara viene detrás Que la jara viene detrás Tiro botellas o bofetas Se formó la choricera En la puerta Ya se formó la broca En San Pedro Calozón A las doce de la noche La trompeta sona Tiro botellas o bofetas Tiro botellas o bofetas Cuando venga la lechuza, hay un muerto pa' enterrar Tiro botellas, su puteta, que cara está haciendo guante Tiro botellas, su puteta A las doce de la noche La trompeta sonará Tiro botellas, su puteta Se formó la chula Viene mi amigo, Pedro Perea Cuenta del solar Tiro botellas, su puteta Cuando venga la lechuza, hay un muerto pa' enterrar Tiro botellas, su puteta Que cara está haciendo guardia Eso sin nombre Compadre marido Tiro botellas, su puteta Tiro botellas, su puteta Y dice La bella Lili, el Grili, la pequeña Nani y la pirámide Ahí con el chango, se vuelve la bronca A las doce de la noche La trompeta sonará Tiro botellas, su puteta Oye, sabrosa Oye, sabrosa Oye, sabrosa 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 la bronca, nena Dice Tito Conca Dice Tito Conca Tiro botellas, su puteta A las doce de la noche La trompeta sonará Tiro botellas, su puteta Tiro botellas, su puteta ¡Venga bonito! ¡Venga bonito! ¡Aconice se va el piano! ¡Ese piensa! ¡Claudios! La fiesta del chango de Cádiz ¡Venga bonito! ¡Venga bonito! ¡Y dice! Tiro botellas, su puteta No te metas con los guapos Te van a desbarazar Tiro botellas, su puteta Esto es proyectosonidero.com ¡Venga bonito! ¡Venga bonito! ¡Venga bonito! Z